Muy buenas tardes gente, bueno, en esta ocasión voy a estar reaccionando a Alianza Lima Así que ya es el segundo partido que voy a reaccionar a Alianza Lima Me gustó mucho la otra vez cuando fue a jugar frente a Libertad de Paraguay Y le hice un partidazo, así que me gustó Mucha gente me ha dicho seguilo a Alianza, seguilo que está en el torneo Así que bueno, vamos a estar reaccionando este partido Bueno, creo que está primero, está primero Alianza Vamos a tirar el fonótico, para mí gana Alianza hoy Para mí gana Alianza, vamos a mandarle 3 a 0 Se cayó, eh, penal Fue penal La otra fue un penalazo, le pegó con la mano así, ahora otro más A ver ¿Es penal? No ¿No le vas así? Si llega a pegar en la mano que no se debe Está pegada, está pegada Está pegada, está pegada Eh, la otra la pegó así, bicho Vamos, a ver, ahí va la bandera Se dejé punta el corno de la pelota ¡Arriba! 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 ¡Oh, qué golazo! ¡No, qué golazo! ¡Qué golazo, amigo! ¡Qué golazo! De primera, eh De primera, amigo ¡Qué golazo, boludo! Mirá, es Boca Peruzzi Golazo de Peruzzi, boludo De primera, eh ¡Qué golazo que hizo Peruzzi, boludo! ¡Qué golazo que hizo Peruzzi, boludo! ¡Qué golazo que hizo Peruzzi! ¡Muy bien! En el balón Nah, pues se lo merecía Ya cerraba todo Ya cerraba Ya cerraba Peruzzi, su tercera, presenta amarilla en el campeonato Correcto Bueno, amarilla para Peruzzi, justo que había metido el gol Ahora va a estar al límite Al límite va a estar ¡Qué golazo que hizo Peruzzi! ¡Qué golazo que hizo Peruzzi, boludo! ¡Qué golazo que hizo Peruzzi! 1 a 1 1 a 1 media vuelta le dio, muy bueno fue lindo gol que pasa el micrófono de este no se escucha escucha fuerte ahora gol gol de alianza que golazo de cabeza amigo que golazo de cabeza este periodista no tiene micrófono gente mira como se escucha es como saturado se le escucha 2 a 1 alianza más puntero que nunca alianza un golazo de cabeza, un lindo centro muy lindo gol nada que hacer el arquero bien esquinado el cabezazo muy bien muy bien alianza ayer se había armado un debate tremendo porque había había justo uno haciendo un video un hincha de la U de universitario y yo le empecé a tirar le dije che pero vos decís que universitario es grande pero y chicaneás pero el que está jugando la copa libertadores es alianza y está primero y está primero también en la liga en la liga peruana o sea por qué no no podés reconocer que alianza está haciendo las cosas bien y se enojó viste y empezó a a que no que nosotros tenemos más titulos está bien pero estamos hablando de ahora de la actualidad es o sea no entendía esa parte de hablar de la actualidad y todo de reconocer no quería no quería saber nada 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 me decía mirá los partidos ese vas a venir universitario que alianza siempre roba acabo de ver estoy mirando el partido acá hubo dos penales uno discutible pero el otro era penal de que la toca con la mano o sea a dónde está la ayuda y ahora lo está ganando muy bien el alianza 2 a 1 a ver a le pega el pelotazo para que le pegaste un pelotazo atrás ay dios fuera 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 8 minutos bastante 8 no pero acá a quien le va a perjudicar bien que le hizo ahí solo pegale pegale gol gol de alianza gol de alianza que golazo que golazo que jugada boludo otra vez barcos marca el 3 a 1 3 a 1 93 minutos del segundo tiempo ya golazo de alianza más puntero que nunca alianza amigo más puntero que nunca alianza universitario lo corre de atrás con 22 puntos alianza lima 27 le saca 5 y hay que ver qué es lo que pasa mañana juega y con Sporting Cristal que hace muy poco lo enfrentamos nosotros por Copa Libertadores Sporting Cristal que tiene un buen equipo Sporting Cristal no sé no sé no sé si no voy a no sé si no voy a racionar ese partido está muy buena la liga peruana está poniendo muy competitiva y está grandes equipos ahí peleando ahí arriba muy lindo gol el de Hernán Barco gente se termina fuera 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 ya está ya está cuánto más va a jugar cuánto más va a jugar y terminó el partido ganó alianza lima 3 a 1 muy lindo partido amigos muy lindo partido alianza tenía que ganar sí o sí jugaba visitante tenía que sacar 3 puntos y lo sacó y el que viene de atrás va a tener que ganar si lo quiere alcanzar alianza la U universitaria le va a tener que ganar Sporting Cristal en un partido que va a ser muy difícil y quiero ver quiero ver hay muchos universitarios están regranados la verdad no entiendo por qué no quieren reconocer el buen momento de alianza pero bueno igual son dos grandes obviamente de Perú pero hay que reconocer hay que reconocer de que hoy alianza lima está mejor es así que va a ser así que bueno gente si te gustó el video dale al like compartilo y si no viste la reacción por Copa Libertadores te la dejo por acá por acá y mirala y vamos a seguir apoyando ahí al fútbol peruano seguramente mañana vamos a ver si me da vamos a hacer la reacción de Universitario Sporting Cristal ahí quiero ver a ver qué pasa con la universitaria bueno gente se los quiere le mando un abrazo grande acá desde Argentina nos vemos en la próxima gracias